Hospital Nacional de San Marcos El Hospital Nacional de San Marcos, Dr. Moisés Villagran Mazariegos, por primera vez durante la pandemia provocada por el COVID-19, no registra pacientes internados en este servicio. Así lo da a conocer el Dr. Ángel Alfredo Longo Calderón, director ejecutivo de este centro asistencial. A todos nos alegra el hecho de que hoy amanecimos por primera vez desde que está la pandemia. No tenemos pacientes hospitalizados en el área de COVID ni en ningún área del Hospital de San Marcos. Es algo que nos debe llenar de mucha satisfacción, pero tenemos que tomarlo con mucha calma, porque el hecho de no tener pacientes hospitalizados no significa que todavía no hayan casos. A nivel de nuestro departamento hay muchas familias que están enfermas y que están convalesciendo en su casa debido a que la cepa es menos mortal. La vacunación ha venido a apoyar mucho y a disminuir las complicaciones que lleva consigo la enfermedad. Y esto pues a la larga a nosotros nos llena de mucha satisfacción el hecho de que el hospital no tenga casos. Esto es algo de mucho beneficio, pero creo que lo más importante es que hoy es cuando tenemos que poner nuestro máximo esfuerzo, dar nuestro máximo esfuerzo en el sentido de cuidarnos, en el sentido de mantener todavía el distanciamiento social, en el sentido de hacernos pruebas tempranamente para detectar la enfermedad e iniciar tratamientos tempranos y evitar caer al hospital. Y el lavado de manos, que es algo muy importante, no tocarnos los ojos, no tocarnos la boca, no tocarnos la nariz. El lavado de manos, como les digo, bien sea en seco o con agua y jabón, para tratar de que la enfermedad no vuelva a tomar un problema. Caminar son otros tiempos hacia un mejor futuro.